¡Hola! ¿A dónde vas? Claro, a tu casa, ¿no? Tiene sentido. ¿Qué tienes? ¿Estás enojada? ¿Tienes cara como, no sé, como triste? ¿Te fueron infiel o algo así? No, no es que, a ver, no es como que haya una cara de ser infiel, ¿no? O sea, de que te fueron infiel, pero no sé, siento que vienes muy cabizbaja y casi nunca te veo así. Siempre te veo con mucha energía y todo eso. ¿Vienes del trabajo o te pasó algo? Ah, ok, ok, entiendo. Ok, lo decía de broma, no creí que fuera así. Sí, lo siento, lo siento. Creo que fue muy insensible. De verdad, no sabía que realmente sí te habían sido infiel. Disculpo. Ahora me siento como un tonto, ¿sabes? Porque, no sé, hice un comentario muy estúpido, discúlpame. ¿Me disculpas? Ok, pero bueno. En fin, esto de, ¿sabes? Al final, no sé, a veces las cosas pasan por algo. No sé qué decirte, ¿sabes? Mejor, mejor cuéntame esto. Vienes del trabajo, ¿no? Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Ya. Hoy no estudié. Pero sí estudié, ¿sabes? Porque hoy me viste. Hoy me viste y casi nunca, casi nunca te veo llegar. Y hoy, casualmente, estoy aquí afuera. Sí, sí, en un rato voy a ir a correr. Sí, por eso me ves que estoy vestido así. Es que iba a salir a correr, pero a veces se me dificulta mucho, ¿sabes? Porque, no sé, es como algo nuevo para mí. Estoy todavía experimentando hacer ejercicio a diario y así. Sí. Y no tengo con quién hacerlo, por eso cuesta un poquito más. Y, ajá. Sí, antes. Antes iba con un amigo, pero ya no. O sea, sí. Es que se cambió de casa y todo eso, entonces ya no lo veo. Entonces, pues, mi modo, toca hacerlo por mi propia cuenta. Pero quizás algún día podamos ir a hacer cardio tú y yo. Creo que sería buena idea, ¿no? No, no, no. No, no me refería a ese tipo de cardio. Bueno, a ver, si tú quieres, ¿no? Ya me puse rojo, discúlpame. Igual tú estás bien rojo. A ver, yo me refería a literalmente hacer cardio. Caminar, correr y así. Porque necesito una compañera. Creo que tú serías perfecta para eso. Sí. Oye, tu corte de cabello es nuevo, ¿no? Y te lo pintaste, ¿sabes? Sí, 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 sí. Lo noté, lo noté. Es que, a ver, tampoco te lo dije en un principio porque no sé si es nuevo o ya tiene tiempo. Es nuevo, ¿verdad? Sí. Pues te ves muy bien. Se te ve excelente. No deberías estar cabizbaja. Deberías estar bien. Deberías estar feliz por ser tan guapa, por haberme encontrado hoy. Y porque la vida es bella, la vida es bella. Sí, a ver, esas cosas pasan. Relaciones, las relaciones terminan, pasan cosas y, bah, ¿sabes? Es normal. Pero no te pongas mal, ¿sabes? A mí, a mí también me engañaron alguna vez. Sí. ¿Quieres, quieres que compartamos culpa? Bueno, no compartir culpa, compartimos tristeza si quieres. Te cuento, te cuento. Sí, mira. En mi caso, fui con un familiar. Sí, con un primo. Nada peor que eso, ¿no? No sé, a ver, no se me ocurre algo peor que eso con tu propia familia. Pero, a ver, el tiempo pasó y realmente, si te pongo un consejo, es que todo, 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 absolutamente todo, se arregle con el tiempo. Sí. Sí. El tiempo, el tiempo es perfecto. El tiempo arregla heridas, junta de nuevo personas y, a ver, a veces simplemente tenemos que mirar hacia adelante, seguir nuestro camino y no pensar por qué las personas que queremos nos hacen daño, ¿sabes? Simplemente es cuestión de tiempo para que todo eso se te pase. Y vas a estar bien. Veme a mí, veme a mí. Estoy bien, estoy ahora mismo a punto de salir a correr, hablando con una chica muy linda. Y hace dos meses me fueron infiel con mi propio primo. Pero, ¿qué te digo? O sea, ¿qué te digo? ¿Sabes? Las cosas pasan. Al final, si todos los días te levantas con una buena cara y pensando en que el día va a ser bueno, al final, las cosas suceden, ¿sabes? Simplemente haz que las cosas sucedan. Y, ¿sabes? Hablando de que las cosas sucedan, llevas mucho tiempo viviendo aquí y siempre, 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 siempre me has llamado demasiado la atención. Y, sinceramente, jamás, 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 jamás he tenido la valentía de decírtelo. Pero estás preciosa. Y te juro que desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, quería hablarte y tener esta conversación contigo. Pero, el tiempo es perfecto. Creo que era hoy que tenías que pasar por mi puerta y era hoy que tenía que hablarte. Y quizás sea hoy el día que hagamos cardio. Ya, ya, ya. Me refiero al cardio bien. Pero si quieres el otro, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, yo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Si quieres. ¿Tienes cara de que sí? No sé. No sé. ¿Tienes cara de que sí? Se me hace que sí. Bueno, ya, no importa. Da igual, hablemos de tu belleza, tu belleza. Me gusta, me gusta hablar de ese tema. Sí, porque es un tema muy extenso. Puedo extenderme en eso. Sí, es que, no sé por qué, pero siento que... Mira, a ver, quizás suena un poquito raro, ¿no? Pero yo tengo unos gustos muy, muy específicos. Y te juro que me sorprendió tanto que cumplieras casi todos. Sí, es increíble. Porque, por lo general, la gente no suele cumplir mis expectativas. Pero tú, belleza. Una locura. Una locura. Una potra. Divina. Sí. Sí, 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 sí. Y con ese cabello que tienes, me encanta. Te queda muy bien. Ya, no estás cabido, baja. Ya te veo un poquito feliz, ¿no? Ya te veo un poquito más... Más esto de... Con mejor energía. Con mejor energía que con la que llegaste. Es que, mira, esa mala energía tienes que sacarla de tu vida. Eso no te hace bien, ¿ok? No te hace bien, no te hace bien. Y al final, eso te va a meter en un hoyo en el cual probablemente no vas a poder salir tú sola. Entonces, deja de pensar en cosas malas y estar en esa espiral de tristeza y así. Así que, vamos a... Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Saliste del trabajo, ¿no? Mañana, ¿qué tienes que hacer? Ok. Ok, pues, a ver, ¿a qué hora entras? Ok. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si se me ocurre una idea así, ahorita? Literal. Mira, te dije que a veces el tiempo y las cosas suceden y tenemos que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si te invito a salir conmigo hoy en la noche? Esto de... Sí, termino mi ejercicio y regresando. Esto de... Pues sí, puedo llevarte. Puedo llevarte y podemos salir a... No sé, un bar o a tomar un café o lo que sea. Me gustaría salir contigo. Creo que hoy es el día perfecto para salir contigo. Pero, no sé qué piensas. ¿Te gustaría hacer cardio conmigo o ir a un bar? ¿Qué idea te gusta más? ¿El cardio? Pues, hay que ponernos en forma, ¿no? Hay que ponernos en forma. Pero, ¿sabes qué? Quiero que vayas conmigo. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? 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 ¿Qué dices?